¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son las bases de nuestras finanzas familiares? Al tener estas bases bien cimentadas, te aseguro que el estrés financiero y el dinero no serán un problema. Lo primero que tienes que hacer es sentarse a elaborar un presupuesto. Básicamente es un registro de todos sus ingresos y gastos. Les ayudará a ver sus hábitos de consumo, a reducir o eliminar gastos innecesarios, a generar ahorros y cumplir sus metas financieras. Número 2. No basta con tener un presupuesto muy bonito. Sino saber alimentarlo y que sea funcional para tomar decisiones. Número 3. La tarjeta de crédito. De todos los tipos de créditos, este es el más usado. El uso adecuado de este plástico mágico se vuelve un tema clave para llevar finanzas familiares sanas. Es importante tener paz financiera en nuestra vida. ¿Cómo lo logramos? Por medio de la contratación de los seguros que nuestra familia necesita. De esta manera blindamos nuestro patrimonio. Y número 5. Por supuesto, planear y cumplir nuestras metas familiares. Y en esta planeación a futuro, considerar un enemigo financiero silencioso, la inflación y su impacto a través del tiempo. Ingresa a finanzasaltoque.pe y lleva los cursos gratuitos. Con Finanzas al Toque.